Hola estudiantes, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain y hoy aprendemos locuciones preposicionales. Y alguno de vosotros, vosotras, os preguntaréis, ¿qué son locuciones preposicionales? Bueno, locuciones preposicionales es un conjunto de palabras, más de dos, vaya, que actúa como una preposición, tan sencillo como eso. Vamos a ver situaciones comunicativas, luego explico un poco en detalle la locución, y finalmente os pongo tres ejemplos más para que quede claro. Tete, esta noche no me esperes para cenar, que me voy a una fiesta. Espera, espera, no te vayas, ven un momento que te quiero decir una cosa. Dime cosas. ¿Tú cuándo piensas buscarte trabajo? Mañana empiezo, te lo prometo. Sí, claro, me lo creo. Mañana te resaca, vas a buscar trabajo. ¿Tú eres consciente de que vives a mi costa? ¿Vives a costa de mi esfuerzo? ¿Vives a costa de mi trabajo? ¿Vives a costa de mi dinero? Lo sé. Y te respeto profundamente por eso. Yo no quiero tu respeto, yo quiero que colabores en casa económicamente. Mañana, más te vale. A costa de. A costa de es un grupo preposicional que indica que hemos conseguido algo gracias a un gran esfuerzo que hemos realizado. Pues, a costa de nuestro esfuerzo, a costa de nuestro sacrificio, hemos conseguido algo que es digno de admirar o que no es fácil de conseguir. Pero también, a costa de, en este sentido es negativo, tiene una connotación muy negativa, es que nos valemos de alguien, utilizamos a alguien, nos aprovechamos de alguien o de sus recursos, de los recursos de alguien para conseguir un fin. ¿Vale? Esto también es a costa de. Por ejemplo, a costa de su dinero, yo vivo de gorra, es decir, que vivo gratis o me cuesta muy poco vivir. Qué fácil es vivir a costa de los demás. En el cine comiste palomitas a mi costa, tú nunca te gastas dinero. Me saqué la carrera de arquitectura a costa de mucho esfuerzo. Por culpa de, es la siguiente locución preposicional que os quiero enseñar, por culpa de, indica que alguien tiene la culpa de algo, ¿vale? Por culpa de. Por culpa de Juan, hemos llegado tarde. Por culpa de Susana, no he conseguido el trabajo. Bueno, pues le he hecho la culpa, culpo a alguien. En realidad, podría utilizar únicamente la preposición por, por Susana, no he conseguido el trabajo. Por Juan, he llegado tarde. Pero, con este por culpa de, aún enfatizamos más esa culpabilidad. O lo que hacemos es despejar cualquier duda sobre si ha sido por nuestra culpa, es decir, si nosotros tenemos responsabilidad en lo que nos ha pasado. Pues decimos por culpa de, y ese de, puede ser una persona o puede ser una cosa también. Por culpa de Pepe, este mes, no puedo pagar el alquiler. Por culpa de la fiesta de los vecinos de esta noche, no he podido pegar ojo. Por culpa de mi mala suerte, no voy a poder asistir al concierto. A juzgar por es una locución preposicional que se usa para introducir una apariencia a través de las de la cual nosotros deducimos algo, ¿vale? A juzgar por. Es una locución preposicional que está muy relacionada con la percepción y con los sentidos. Yo puedo decir, a juzgar por tu aspecto, es decir, porque te estoy viendo, pareces cansado. A juzgar por lo que se oye, deben estar enfadados, ¿vale? Lo que se oye, yo lo percibo a través de, del sentido del oído. Entonces, como veis, está relacionada esta locución preposicional con los sentidos. A juzgar por, que también podría sustituirse por por, únicamente. Pero con este a juzgar por, lo que tienen las locuciones preposicionales, es que añaden un componente semántico más. Juzgar es juicio, yo juzgo, yo razono por alguna razón, ¿vale? Entonces, bueno, dan pistas ya estas locuciones preposicionales que, aunque actúan como preposiciones, su función es la misma, nos están dando algún significado o algún matiz o ahondan más aún, en el sentido que tiene esa preposición, ¿vale? No, no me salía la palabra. A juzgar por tu aspecto, no has tenido un buen día. A juzgar por tus muecas, parece que no te cae muy bien. A juzgar por los gritos de Marisa, creo que se han vuelto a pelear. Reyes, a partir de hoy voy a buscar trabajo todos los días. Me parece muy bien, Pepe, porque a partir de hoy, cada día que no colabores con los gastos de casa, no voy a compartir mi comida contigo, ni te voy a dejar un solo euro. Como aprietas, ¿no? Déjame por lo menos un mes hasta que pueda encontrar algo. De eso nada, te doy una semana. A partir de la semana que viene, no comparto mi comida ni te doy un duro. A partir de ahora, dejas de ser mi hermano favorito. Eso es imposible, soy tu único hermano, adoptaré uno. A partir de es una locución preposicional que indicará punto de partida, de comienzo, principio de algo. Y es exactamente igual que desde. Yo puedo decir, desde hoy ya no voy a comer más carne, ¿vale? A partir de hoy, a partir de hoy voy a ser vegetariano. Ese a partir de indica, como digo, desde, el principio, el comienzo. Cuando vamos a hacer un cambio en nuestra vida, es común, o podemos utilizar este a partir de, ¿vale? Está muy ligado, muy conectado con el tiempo. A partir de hoy, a partir de mañana, a partir de la semana que viene, a partir del mes que viene, ¿vale? Lo que no tiene sentido es utilizar a partir de, con una palabra que indique tiempo, pero tiempo pasado, a partir de ayer, ¿vale? Esto, a partir de ayer no, porque yo he tomado, he decidido, tengo una nueva resolución, y a partir de un tiempo futuro, que puede ser ahora mismo, yo voy a cambiar algo, voy a hacer algo nuevo en mi vida. A partir de mañana, me pongo a dieta. Hoy han dicho que llueve a partir de las 7. La compra que hicimos la semana pasada llegará a partir de mañana. Sí, Paquiu, sí. Sí, sí, sí. Tienes toda razón, es un cara dura. Se es bull, se es bull, ahora se es bull, are ne, manee, are ne. ¿Con quién hablas? Con el Paquiu. Sí, Paquiu, es mi hermano, que acaba de llegar ahora, me ha preguntado con quién hablaba, sí. De parte del Paquiu, que a ver si quedáis a tomaros unas cervezas pronto. Dile de mi parte, que cuando quiera, que tengo toda la semana libre. Pero, ¿tú no estabas buscando trabajo? Claro, claro, pero cuando termino de buscar trabajo puedo hacer otras cosas, ¿no? Te quedas sin comida, chaval. Dice mi hermano, ¿cuándo te viene bien? De parte del Paquiu, que el viernes que viene, ¿qué te parece este viernes? El jueves o el viernes, a él le va bien los dos días. Pues dile de mi parte que bien, ¿que a qué hora? ¿A qué hora? A las 8. Pues dile de mi parte que guay, que a las 8 me va estupendamente. Ah, y dile de mi parte también que... ¿en qué garito quedamos? ¿En qué cervecería? Vale, de parte de mi hermano, ¿que dónde quedáis? ¿En qué cervecería? ¿Te va bien? Con mi dinero no cuentes. No, no, si tengo algo de dinero para irme de cañas. Ah, el dinero que tenía en mi cartera. Has estado hurgando en mis cosas. No, que va, que va, lo tenía ahorrado. ¿Ahorrado? Pero si llevas un año sin trabajar, chaval. Oye, Paquiu, de parte de mi hermano, que no puede ir, que tiene cosas mejores que hacer. ¿Cómo qué? Buscar trabajo. De parte de, es otra locución preposicional que podemos utilizar en dos situaciones. La primera es para defender a alguien, ¿vale? Yo me he puesto de parte de mi hermano cuando le han atacado, y he tomado partido por mi hermano, yo he defendido a mi hermano. De parte de. Y la otra, el otro sentido que tiene, que es bien diferente, es cuando decimos algo en nombre de alguien, ¿vale? Normalmente es decir, también podríamos hacer, pero habitualmente es decir algo. De parte de Matilda, que no llegues tarde hoy a comer. Es decir, que hablo en su nombre, hablo de su parte, porque me lo ha ordenado, porque me lo ha pedido, porque quiero yo, por lo que sea, ¿vale? Pero estoy actuando en nombre de esa persona y yo utilizo esta locución preposicional, de parte de. De parte de mi padre, que tenga buen viaje. Ese regalo es de parte de Mónica, que no ha podido venir a tu cumpleaños. Siempre se ponía de parte de su hermana pequeña. ¿Tú tienes sueños, reyes? ¿Alguna vez has pensado en irte a vivir a otro lugar, un lugar exótico? En volver a estudiar, tomarte un año sabático sin trabajar. Tú estás tonto, macho. Tú tienes la cabeza llena de pajaritos. En serio, tío. Hay que tener sueños en la vida. No se puede ser un amargado. Siempre tienes que tener delirios de grandeza, que se dice, pensad a lo grande. Yo creo que hay que tener los pies en la tierra y que uno tiene que proponerse metas que pueda conseguir, que estén a su alcance. Yo siempre soñé con irme rumbo a Los Ángeles y convertirme en un actor famoso en Hollywood. ¿Poner rumbo a Los Ángeles? Pero si tú no tienes ni pajolera idea de inglés. Te fuiste un tiempo a Albania a aprender el idioma y te viniste porque tenías morriña. Me dijiste, te tuve que enviar un jamón, un lobo, un rioja y hasta que no te lo acabaste no te viniste, pero te viniste con el rabo entre las piernas. Pues yo quiero ir rumbo a Los Ángeles y ni tú ni nadie va a impedir mi sueño. ¿Qué más quisiera yo que perderte de vista una temporadita? Rumbo a Los Ángeles, dice. Mira, de momento ponte rumbo a la cocina que tienes que fregar los platos. ¿Vale? Y la última que os quiero enseñar es rumbo a, por eso he cogido un medio de transporte, porque normalmente es una locución preposicional que vamos a utilizar con medios de transporte, y yo digo, poner rumbo a un lugar. Estas vacaciones nos vamos rumbo al Caribe, es que nos vamos al Caribe. Normalmente la vamos a usar cuando nos vamos a un lugar lejano, exótico, ¿vale? No cuando me voy al bar, pero bueno, también podría utilizarse, bueno, ¿dónde va? Rumbo al bar, ¿vale? Es un poco raro, pero cuando hablamos de rumbo da la impresión de que hablamos de un viaje largo. Yo ahora la voy a utilizar mal, mal, porque os voy a decir que me voy rumbo a la cocina. ¡Hasta luego, chavales! La semana que viene, a esta hora, estaremos rumbo a Mallorca. Hay personas que piensan que si no eres buena persona, irás rumbo al infierno. ¡Pongámonos rumbo al Caribe! Esto ha sido todo por esta semana, la semana que viene nos vemos otra vez, ya lo sabéis, el domingo. Si os ha gustado el vídeo, le hagas al like, compartid, os suscribís, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, sed buenos y un poquito malos también. Nos vemos, chao.